Luego de que saliera a la luz la separación de Shakira con Gerard Piqué por una infidelidad del futbolista, Fuentes aseguran que ella intentó en dos oportunidades salvar su relación pues habría intentado regresar con él en dos oportunidades pero él no quiso volver con ella. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal lo más esperado y no olvides activar la campanita de notificaciones. Continuando te comentamos que el pasado fin de semana Shakira y Gerard Piqué estuvieron apoyando a su hijo Milán en la República Checa apoyándolo en un campeonato de béisbol. Shakira habría viajado el día viernes por la noche y Piqué el sábado por la mañana. Ellos estuvieron en el lugar pero siempre distanciados evitando tener contacto. De acuerdo al medio de comunicación 20 minutos Shakira intentó en dos oportunidades recuperar su relación con Gerard Piqué pues él daba por terminada la relación. Luego de que ella regresara de un viaje que hizo a Los Ángeles en Estados Unidos por un show en el mes de marzo una vez en Barcelona Gerard Piqué le comunicó que quería separarse de ella sin embargo desde hacía dos meses antes él estaba muy distante con salidas extrañas y cambiado y la relación no era la misma desde ese momento y él se fue de casa pues no quería seguir con ella. Ella pensó que a pesar de los problemas que tenían no esperaba esa reacción de Piqué en ese momento pero él se fue de la casa y ella habría quedado en muy mal estado a tal grado que sus padres viajaron de Colombia a Barcelona a acompañarla. Ella intentó de todas maneras salvar su relación de pareja hasta le propuso ir a terapia de pareja pero él no quiso porque su decisión estaba tomada. Por su parte Gerard Piqué ha negado todos los rumores de infidelidad pero de acuerdo a dichos rumores la supuesta chica con la que está saliendo trabaja en una de sus empresas ella tendría entre 20 y 22 años y además trabaja en una discoteca en Barcelona y aseguran que cada semana Piqué acude a un restaurante junto con sus nuevos amigos que son mucho más jóvenes que él. También se dice que no existen registros fotográficos porque él las compra además hay alguien que lo protege en España pues en dicho país no quieren exponerlo porque él tiene mucha fuerza por unas inversiones que tiene por una empresa audiovisual. También se dice que Piqué quiere ser presidente del club de Barcelona y esta situación mediática que está viviendo lo perjudicaría para optar a dicho cargo. Es así como poco a poco van saliendo más pistas de los problemas que llevaron a la pareja a finalizar su relación. Estamos llegando al final de este vídeo. Si te ha gustado no dudes en comentarlo, regalarnos un like y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!